La verdad es que uno ha tenido mucha suerte en esta vida, ha tenido la suerte de conocer la gente maravillosa. También ha tenido la mala suerte de que muchos de estos personajes hayan desaparecido y los haya perdido uno de vista, aunque nunca vamos a olvidarles a ninguno de ellos. Por ejemplo, este que les presentamos hoy, al que yo conocí en Venezuela. Era una ciudad, la de Caracas y todo el país venezolano que él amaba mucho y especialmente estuvo largo tiempo invitado por uno de nuestros gobernadores allá en Venezuela, que era el gobernador del lugar donde se encuentran las grandes cataratas del Orinoco, donde se encuentran allí las selvas más espesas y más increíbles. En América Latina nuestra vida está tan ligada al factor político, para bien o para mal, para tragedia o para momentos de gran culminación y de gran victoria, que no podemos prescindir de ese contexto épico. Recuerdo algunas cosas que quiero decir de una manera muy rápida y muy breve y muy sin óptica. era un prosista lleno de suntuosidad, el más suntuoso de los escritores, era un hijo del surrealismo y se le notaba por todos los poros. Inventó nada menos que la literatura barroca. Tiene la gracia, tiene el genio, tiene el encanto del noble pueblo cubano. Lejos de ser una decadencia, el barroco es un lujo de la creación, es la creación rica, que no necesita circunscribirse y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta, es decir, la forma que permite expansión. Acuñó el término de lo real maravilloso, que es verdaderamente exquisito, y su obra póstuma es nada menos que la consagración de la primavera. Digamos que tuvo el buen gusto de elegir París para morirse, y siendo nada menos que embajador de Cuba. Tenemos ahora, a partir de este momento, 90 minutos suntuosos para estar con Alejo Carpentier. No perdamos el tiempo, no perdamos ni un segundo, vamos con el viejo maestro inolvidable. No perdamos el mal. De plata los delgados cuchillos, los finos tenedores. De plata los platos donde un árbol de plata labrada en la concavidad de sus platas recogía el jugo de los asados. De plata los platos fruteros de tres bandejas redondas coronadas por una granada de plata. De plata los jarros de vino amartillados por los trabajadores de la plata. De plata los platos pescaderos con su pargo de plata hinchado sobre un entrelazamiento de algas. De plata los saleros, de plata los cascanueces, de plata los cubiletes, de plata las cucharillas con adorno de iniciales. Todos han reconocido la prosa inimitable del maestro Alejo Carpantier al que hoy nos honramos en recibir en este programa. Esta es la primera página de su libro Concierto Barroco del que habrá ocasión de hablar como de tantos otros después de que hayamos conversado tras dar la bienvenida al maestro Carpantier. Nos hace muy felices tenerle a usted aquí en Madrid. Y yo muy feliz de estar en Madrid, de estar con ustedes. Este Madrid que usted conoció el año 32, según mis noticias. Sí. Sí vine por primera vez. Hay que decir que mi primer contacto con Europa fue en el año 1928, que llegué a París en calidad de exilado político, después de haber sufrido una prisión política en La Habana de algunos meses. Pero en aquellos primeros cuatro años no había tenido oportunidad de venir a Madrid hasta que en el año 32. Me aparecí aquí con mi primera novela, una novela de asunto negro, donde se pintaba la vida de los trabajadores negros de los campos de caña que circundan un ingenio norteamericano y cómo el latifundio se opera sobre sus tierras, cómo los obligan a vender sus tierras, cómo ellos, que tenían ciertas propiedades heredadas, en fin, son despojados por el ingenio norteamericano y finalmente desplazados hacia la ciudad. En fin, vine lleno de ambiciones a Madrid con mi novela, con tan buena suerte que una editorial recién fundada, la editorial España, la aceptó inmediatamente. Y yo que para confesarles la verdad, había venido a la aventura, a Madrid, esas cosas que uno hace a esa edad, sin tener con qué costearme el pasaje de vuelta. No solamente pude costearme el pasaje de vuelta, sino que pude darle un pequeño banquete a un grupo de amigos míos que todos estaban en Madrid. Claro que el Madrid entonces, era un Madrid del que tengo un recuerdo maravillado por la calidad y la actividad intelectual, poética, literaria, artística de la gente que yo conocí. Fue una época que siempre se recuerda con una inmensa nostalgia, porque creo que pocas veces se ha visto en la historia de una literatura una tal convivencia en simultaneidad de hombres de un inmenso talento. Pero no los voy a citar uno por uno, digamos solamente que en aquella época había un itinerario que yo hacía todas las tardes, que era para mí muy grato. Salía de la calle Alcalde Sáez de Baranda, donde vivía en casa de unos amigos, seguía a lo largo del retiro, bajaba hacia Correos, y entonces hacía mi primera escala en la cervecería de Correos, donde se hallaba todas las tardes la peña de Federico García Lorca, con el grupo de gente joven, con Herrera Petere, con muchos más, un compositor chileno que dejó un recuerdo inolvidable en quienes lo conocieron, a Cario Cotapos, que él solo era todo un espectáculo. Allí pasaba un rato, pues, en tan grata compañía, y entonces al poco rato, la remontaba, iba hacia la calle Alcalde, y entonces hacía mi segunda escala en un café que se llamaba La Granja de Lenar, donde se reunía la vieja guardia, de la crítica literaria, la gente de la generación de Manuel Bueno, de don Ramón del Vallín Clán, etcétera, etcétera, no es de enumerarlo. Seguía usted un poco más, y se encontraba en la próxima esquina, con don Pepe Bergamín, que salía en compañía de Montesinos, y a lo mejor de Eugenio Imás, de la redacción de Cruz y Raya, cuya redacción de que estaba muy cerca, y finalmente iba a dar a Pombo, donde se encontraba la peña de Ramón Gómez de la Cerro. Creo que pocas veces se puede realizar en una ciudad, o se pudo realizar en una ciudad, un itinerario más fecundo en encuentros agradables y enriquecedores. ¿Acaso sorprenda a nuestros espectadores escuchar a un cubano, por otra parte muy cosmopolita, muy viajado por todo el mundo, pero que es acaso un arquetipo del latinoamericano puro, es un hombre 100% americano, diríamos que en cierto modo en una época representaba un poco para los europeos la imagen del buen salvaje tradicional en Europa, del intelectual americano que vive en el viejo mundo? Digo que debe sonar raro escuchar a un gran escritor cubano hablando con ese acento que no es exactamente un acento del trópico. Pues esto desde luego, y debo decir que de adolescente y en mi juventud tenía yo un cierto complejo con ese acento, hasta que llegó un día en que ya Maduro, un especialista famoso en asuntos de fonética, me brindó la oportunidad, me dijo que él me quitaba ese acento en un par de meses, sobre todo estas herres deficientes que tengo que decían que se debían a un defecto de pronunciación. Yo decidí que francamente si cargaba con ese acento desde hacía casi medio siglo, pues iba a seguir con él. Ahora el origen es muy sencillo. Hay alguien que dice que todo buen latinoamericano o desciende de aborigen o desciende de barcos. Yo pertenezco a los que descienden de barcos, porque mi padre era un arquitecto francés, casado con una rusa que había estudiado medicina en Suiza, que llegaron en los primeros años de la república, los primeros meses de la república, que después llamaríamos muy justamente la república mediatizada o falsa república a La Habana, y allí nací. Entonces cuando yo era niño, mi padre pensó que sería provechoso aplicarme la enseñanza al modo siguiente. Mi idioma evidentemente, nacido en Cuba, mi contacto con mis amigos de juegos, mi compañero de juegos, los estudios primarios en el colegio, la calle, el contacto cotidiano con todo el mundo, era en español, por lo tanto no había que preocuparse por el español. Pero para que yo aprendiera al fondo el francés, seguía el método de no hablarme más que francés en casa. Hizo de mí un hombre íntegramente bilingüe, aunque para escribir jamás renunciaré al castellano, ni jamás trataré de escribir en francés, me parece el castellano un idioma mucho más rico, además cubano soy, cubano y como cubano latinoamericano, mi idioma es el castellano, el español, y con ese idioma tengo que comunicarme con mis compatriotas y con la gente que en el continente siente como yo. Por lo tanto, mi padre me hizo un bien dándome un doble instrumento de conocimiento del mundo y de la cultura, pero esto fue un arma de doble filo porque me dotó de este acento un poco extraño que tengo y que efectivamente no es ni muy caribe ni muy criollo, aunque usted, como usted me lo dijo, yo me tengo por un cubano integral y orgulloso de serlo. Eso está a la vista y además creo que es público y notorio. Digamos, para empezar las cosas, por el principio, que Alejo Carpantía nació en La Habana el 26 de diciembre del año 1904, que su infancia, según me cuentan, estuvo ligada en cierto modo al mundo rural. Completamente. Pasé muchos de los primeros años de mi vida en una finca que mi padre había comprado en los alrededores de la provincia de La Habana y me había dejado en cierto modo al cuidado de aquella finca porque él tenía que trabajar en sus asuntos de arquitectura y ahí teníamos hasta una granja avícola, teníamos animales domésticos de toda clase y además eso me ha permitido cosas muy fecundas y muy interesantes para mí estar en contacto con el campesino cubano. Yo conozco muy bien al campesino cubano, sus miserias, sus dificultades y he podido por ello entender muchas de sus rebeldías y muchas de sus reacciones ante ciertos acontecimientos. Ha sido para mí una gran escuela, un conocimiento íntimo del campesino cubano. Por otra parte, y como contaba Alejo Carpantía hace unos momentos, ese mestizaje de sangres, de geografías, en cierto modo le ha hecho entender también de una manera íntima y profunda el fenómeno del mestizaje que tanto se da en Latinoamérica y yo pienso que usted ha sido siempre un acérrimo defensor del mestizo, el mestizo que tanto amamos los españoles. Y posiblemente sea esta una de las razones de la fuerza de la literatura española, de la increíble fuerza del arte español y de la cultura española y de la irradiación de la misma. Porque, en fin, esto no lo tengo que decir yo, pero el mito de las razas puras es una de las estafas más absurdas que se han tratado de imponerle al mundo. Eso es completamente absurdo porque, en fin, me parece que lo que se llama corrientemente la cultura greco-mediterránea no es una cosa de despreciarse. En la cuenca mediterránea es donde nació nuestra épica, nació el pensamiento filosófico, nació el pensamiento matemático nuestro, se abrió lo que Luis Althusser llama el continente de las matemáticas con Althusser, el continente de la física con Galileo, en fin, toda la gran cultura europea de la que heredaríamos en América tantas y tan grandes riquezas, nace en la cuenca mediterránea. ¿Y qué cosa es la cuenca mediterránea? Sino el crisol de mestizajes más fabuloso y más tremendo de la historia. Entonces, ah, sí, ya lo sabemos, por los años 25 con el respaldo de algunas ideas del conde de Gobinó y de un tal Chamberlain que estaba casado con una las hijas de Wagner, no tenía nada que ver con el futuro ministro, se creó ese mito sostenido por los ideólogos nazis de las razas arias, etc. Pero a esta gente se les podría hacer observar una cosa muy curiosa. Si es verdad que los que se dicen descendientes de Arios hicieron muy grandes cosas en el dominio de la literatura, en el dominio de la filosofía y todo, es una cosa muy curiosa por la famosa cultura de ellos, de esos pueblos que se llamaban a sí mismos superiores en todo. Es una cultura que cuaja y aparece realmente en la historia cultural del mundo con un retraso de varios siglos sobre la cultura española, la cultura francesa o la cultura italiana que descienden de mestizajes, de los mestizajes del Mediterráneo. Porque, en fin, cuando se produce una obra cumbre de la literatura universal como el Fausto de Goethe, no hay que olvidar que llega dos siglos después del Quijote y muchos siglos después de la Divina Comedia y varios siglos después de Rabelais, por lo tanto, ni siquiera en eso pueden estar ellos muy orgullosos de esa raza pura que en realidad yo, y además, lo demuestra la fecundidad de América Latina en tantos sectores, porque la aportación de América Latina a la cultura universal es mucho más importante de lo que la gente cree generalmente. Yo creo en la fecundidad intelectual de los mestizajes, de los intercambios de sangre, de tradiciones, de rutas, de modos de concebir la existencia, de costumbres, y no creo nada en la superioridad de la llamada raza pura, si es que existen, que eso habría que verlo todavía. maravillosamente, como era de esperarse, nos explicó Alejo Carpentier su teoría sobre el mestizaje que compartimos del todo y que nos ha maravillado oírla expresada de esa manera tan diáfana, tan clara. Hablemos de sus primeros años cuando empieza usted a estudiar arquitectura, estudios que acaba interrumpiendo. por razones completamente ajenas a mi voluntad. Circunstancias fortuitas que intervienen en mi vida y que tuercen su rumbo hacen que de repente tenga que interrumpir mis estudios de arquitectura que había emprendido muy joven y había adelantado muy pronto teniendo un padre arquitecto que me hacía trabajar y me daba consejos después que había terminado mis cursos universitarios y me tuve que empezar a trabajar. Y a los 17 años empecé a ganarme la vida y mi primer trabajo fue como corrector de prueba en una imprenta que fíjese usted si sería modesta para que escogiera un corrector de prueba de 17 años que jamás había corregido pruebas. Pero en fin, ahí hice mis primeras armas y sobre todo me puse en contacto ya yo conocí al campesino de Cuba con la noble, hermosa y admirable familia de lo que yo llamo la gente de la tinta de imprenta. Esa especie de cofradilla internacional de hermandad del tipógrafo que representa la última forma del trabajo artesanal en un mundo harto mecanizado donde todo se hace por tercera mano y apretando botones. El tipógrafo es un hombre que ama su oficio. Para él un tipo garamón no tiene el mismo mensaje ni la misma sensibilidad que un bodoni, una cursiva con el seviriano. Goza componiendo una bella página, goza componiendo un bello libro. En fin, y ese mundo que yo llamo de la tinta de imprenta que me enseñó a apreciar la bella música de la liviana música de las linotipias, las cajas, los corondeles, los juegos de tipo, el rodar de la rotativa a las tres de la mañana, el lanzamiento de la edición porque inmediatamente de la imprenta pasé a un periódico, de periódico pasé a crítico de teatro y de crítico de teatro ya a la edad de 19 años era redactor jefe de la revista de mayor circulación en Cuba. Carteles. Y Trump fui el más joven jefe de redacción que se me dio en el primer viaje que hice fuera de Cuba en edad de adulto pues de niño si es cierto que había hecho un viaje a Francia de unos pocos meses en compañía de mi padre a la edad de ocho años. Mi primer viaje de adulto que fue a México en el año 1926 tenía yo 21 años este... en ese viaje se me dio un banquete en México por los directores de distintos periódicos y jefes de redacción por ser el más joven jefe de redacción de América. Es curioso que la mente cartesiana de Alejo Carpentier hubiera ido maravillosamente terminar su carrera de arquitecto pero los caminos de la vida son como son no como se quiere y acaso fue mejor para todos que quedara seducido por ese olor de la tinta de la tinta fresca que es embriagador ciertamente. Y cuando se se ama la imprenta y empieza uno a compartir la sensibilidad del tipógrafo hacia el el garamón el bodón y el sevillano ya tiene uno gana de ver un texto de uno impuesto en esos caracteres pasado por las linotipias montado en corondeles y finalmente impreso y como decía mi amigo Robert de Snorz el poeta surrealista no hay día comparable en la vida de un escritor que aquel en que ha visto salir por primera vez una página de prosa de él o un poema impreso posiblemente esa página de prosa y ese poema no los lea nadie pero él tiene la impresión de que algo ha cambiado ese día en la paz del mundo Aparte del narcisismo del autor que por vez primera publica de ver su obra y de ver su nombre en esos caracteres que parecen indelebles y para la eternidad Maestro Carpentier sin embargo paralelamente a esa acción suya periodística de crítico teatral de redactor jefe de hombre que estaba ya metido en el en el engranaje activo de la vida periodística usted se dedicaba también al estudio de la etnografía y de la música usted en realidad ha sido siempre un musicólogo un entusiasta y un amante de la música Bueno la música me llega por razones de familia del mismo modo que la la vocación interrumpida de la arquitectura en mis libros se observa siempre una gran preocupación por la arquitectura siempre tengo páginas sobre la arquitectura el estilo de las casas las ciudades y todo mi amor a la música viene por una razón muy sencilla mi padre antes de hacerse arquitecto quiso ser chelista y tuvo de maestro un poco mayor que él muy poco a un principiante que se llamaba Pablo Casals que le dio muchos consejos que lo estimuló pero después la familia mi padre decidió que sea un oficio poco lucrativo lo llevaron hacia la arquitectura y a él le había quedado a ese violinista violinchelista frustrado un amor extraordinario por la música que me inculcó mi madre también mi madre tocaba el piano bastante bien y desde muy jovencito empecé a tocar el piano mi padre se enojaba a veces conmigo porque él quería que yo fuese ejecutante que yo trabajara mucho el mecanismo que llegara a tocar obras difíciles sin cometer una falta y la verdad es que yo siempre había tomado el piano como un magnífico instrumento para adquirir cultura musical cuando yo empiezo a interesarme por la música el disco está en su fase incipiente no había todavía una sinfonía completa que estuviese grabada en disco el disco servía de muy poco para el que quería adquirir una verdadera cultura musical además de que eran deficientísimos de sonido pues no grababan sino obras frívolas cosas muy ligeras o fragmentos de obras serias muy cortadas para que cupieran en la faz del disco total y entonces me dediqué durante años y años y años a devorar centenares y centenares de partituras y eso me condujo normalmente hacia la musicología porque a partir del momento que se pueden comparar estilos estudiar modalidades de composición se hace uno musicólogo en cierto modo así y mi primer gran trabajo de musicología después de mucho y mucho artículo qué cosa fue en 1946 mi historia de la música cubana que es la primera y única escrita hasta ahora sobre este tema la verdad es que usted profundizó muchísimo en el estudio del folclore afrocubano sobre todo yo creo que nadie ha conocido tan a fondo ese folclore como no yo he sido mejor dicho he sido iniciado en el estudio de ese folclore por el que fue maestro de maestros en América Latina en la materia que fue el ilustre don Fernando Ortiz don Fernando Ortiz abrió en lo que se refiere al Caribe porque si había especialistas que estaban trabajando ya en el Brasil abrió la vasta cantera de eso que llamaban entonces las raíces africanas o el afrocubanismo con un término completamente impropio porque habiéndose incorporado el negro del África desde hacía cuatro días cuatro siglos al mundo del Caribe este hombre se había vuelto un criollo lo que se ha empezado a llamar en América Latina desde siempre y que explica tantísimas cosas un criollo porque el criollo como bien lo dice lo decía ya el inca Garcilaso de la Vega en los albores del siglo XVII que cosa era un criollo eran tanto los hijos de españoles nacidos en América como los hijos de negros nacidos en América como los mestizos de indios con español o con negro nacidos en América es decir todos aquellos que habían nacido en América fuesen cuáles cuáles fuesen sus raíces eran criollos y por lo tanto se empleaba el término de afrocubano hubiera sido más justo decir el folclore cubano y la música cubana pues se empleaba esa terminología don Fernando Ortiz había abierto esa cantera nos inició en esos estudios no solamente a mí al gran compositor muerto en plena juventud en el año 40 Amadeo Goldán inició a muchos en esos estudios y de él sacamos muchas enseñanzas provechos junto a la música a la música cubana y a la música grande y general se dedica usted también a las cuestiones étnicas sobre todo al conocimiento de las señas de identidad de su pueblo desde luego a mí me ha interesado siempre muchísimo esto pero no solamente en este caso diré de mi pueblo solo claro hay una frase de don Miguel de Unamuno le advierto que no siempre estoy con don Miguel de Unamuno cuando se contradice a sí mismo me irrita cuando se contradice a sí mismo cosa que hace constantemente pero cuando hace ciertas afirmaciones que me parecen de una verdad axiomática las acepto con entusiasmo y hay una que yo he citado mucho hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno ese ha sido mi lema yo he partido de mí cubano para conocer mi isla la gente de mi isla el folclore de mi isla los problemas de mi isla y hasta por los años 27 padecer por ellos de allí vi que tomar un país solo de América Latina y es el gran error que han cometido demasiados historiadores del siglo XIX con excepción de ese hombre genial y extraordinario que fue José Martí que fue el primero que en los ensayos titulados Nuestra América Madre América etcétera se dio cuenta que cada país de América Latina debía ser tomado como una parte de una unidad como una parte de una totalidad digamos que me parece que para un latinoamericano un intelectual la conciencia debe seguir la trayectoria siguiente es la mía como cubano cubano primero latinoamericano después y universal después ¿no? pero debemos abrir el ángulo y desde luego teniendo presente siempre las magníficas herencias del pueblo que nos dio un idioma un hermosísimo idioma en que una vez más voy a citar a don Miguel de Unamundo estamos enriqueciendo creo este idioma hoy con el aporte no tanto de voces muy locales porque las hay buenas las hay malas las hay de vida demasiado pasajera no hay que confundir el localismo necesario es decir la palabra que designa una cosa concreta para la que no hay palabra y hay que usar la palabra que ha surgido a las entrañas del pueblo con las cosas que se refieren a lo que llaman los franceses largó o lo que llaman los norteamericanos al slang no hay que caer en un cierto idioma de vida efímera que nace al calor de la fiesta al calor de y generalmente el slang o el argot se modifica con una rapidez enorme y dura 20 años pero en lo que se refiere a las voces que señalan cosas concretas en nuestro mundo creo que tenemos el deber de enriquecer el idioma y don Miguel de Unamundo con la lucidez que él tenía cuando lo repito no se contradecía a sí mismo y él se jactaba además de contradecirse a sí mismo en un ensayo que se remonta al año 1907 aconseja a los escritores latinoamericanos que no tengan ninguna preocupación de tipo casticista que se busquen a sí mismo en un idioma flexible y renovado y esto es lo que me ha conducido y ha conducido a mucha gente hacia lo que podríamos llamar el cultivo de un estilo barroco de un estilo barroco ¿por qué? porque estamos rodeados de una naturaleza exuberante y barroca porque el barroquismo es un lujo en el arte no es decadencia como se ha dicho el barroco se produce por el contrario en momentos de máxima fuerza de ciertas culturas el barroco se produce en Rabelé y se produce en Quevedo y se produce en Quevedo en Calderón y se produce en Brust y se produce en Joyce lejos de ser una decadencia el barroco es un lujo de la creación es la creación rica que no necesita circunscribirse y que admite lo que los compositores llaman la forma abierta es decir la forma que permite expansión ¿acaso porque Latinoamérica es un continente barroco? un continente profundamente barroco que necesita para describir sus cosas el lenguaje barroco y observe esto una cosa muy curiosa salvo excepciones que las hay siempre el caso de José Martí por ejemplo José Martí que era un genio en toda la línea porque no solamente fue un genio político no solamente murió por su patria no solamente porque formuló por vez primera y con una lucidez prodigiosa las ideas que fueron las ideas directrices de nuestra revolución porque proclamó la necesidad de integrar el indio y el negro a la colectividad blanca porque combatió contra la discriminación pero fue un genio de más por ejemplo porque descubrió fue el primero de nuestro idioma que descubriera los pintores impresionistas franceses habiendo visto una exposición en Nueva York con una lucidez tan extraordinaria que las obras que él señala en esa exposición como obras maestras del impresionismo francés que habrán de durar y perdurar son las que hoy se consideran como las obras maestras del impresionismo francés fue un genio en toda la línea y cuando estaba en la acción política en el combate en sus discursos en sus proclamas redactando esos documentos fundamentales que fueron el manifiesto de Montecristi sus discursos admirables en Nueva York en Tampa y todo era directo muy directo elocuente claro no dejaba absolutamente no perdía tiempo en adornos ni en nada pero a veces cuando quería escribir por su gusto y hay un ejemplo literariamente no digo por su gusto digo literariamente regodeándose en el manejo de la frase ahí está su ensayo a la memoria de Carlos Darwin se muestra de un barroquismo extraordinario y para volver al estilo barroco diría lo siguiente en el 19 aunque hemos producido algunas novelas estimables en Latinoamérica son pocas y las más adolecen tiene uno la sensación de que el idioma no se ajusta a los temas de que el idioma no es la herramienta mejor escogida para expresar lo que se quiere expresar por ello es que poca novela latinoamericana del 19 y las hay haya trascendido pero cuando se despierta la novela latinoamericana con tres novelistas clásicos ya Ricardo Viraldes José Eustacio Rivera Róbulo Gallegos el venezolano observe usted que uno de ellos escribe una prosa no lineal no barroca y si muy lineal es el argentino hombre de pampas hombre de inmensidades hombre de extensiones en cambio José Eustacio Rivera hombre de la selva colombiana que nos pinta el mundo de los caucheros el mundo terrible de lo que llama el infierno verde igualmente Róbulo Gallegos en su admirable novela Canaima Róbulo Gallegos en Canaima es completamente barroco por lo tanto ellos fueron los que dieron por primera vez con el instrumento ajustado a lo que se quiere expresar o con otras palabras con un que ajustado al como o un como ajustado al que o lo que dirían los estructuralistas un significado ajustado al significante a partir de ese momento los novelistas empiezan a perderle miedo al idioma barroco al estilo barroco a las formas en expansión a las descripciones profusas y eso nos va conduciendo poco a poco poco a poco poco a poco y en realidad en 30 años aproximadamente a la magnífica expansión de la novela latinoamericana contemporánea donde en su gran mayoría todos los novelistas que pertenecen al área barroca del continente y yo citaría Miguel Ángel Asturias como prototipo hoy García Márquez con 100 años de soledad con El otoño del patriarca yo mismo usted mismo lo ha dicho somos escritores de expansión barroca porque yo creo que el barroco corresponde a la sensibilidad americana y más aún a un fenómeno cultural que se produjo en América Latina de una manera muy curiosa y habría que llamar la atención sobre ello en arquitectura América Latina ignoró cosa que es muy importante los estilos clásicos o llamados clásicos el románico y el gótico pasó del barroco anterior al descubrimiento y la conquista del cual uno de los ejemplos más bellos es esta decoración mural del templo de Mitla al barroco español realizado con artesanos indios que añadían al barroquismo español este es el famoso árbol de la vida de Oaxaca del templo de Santo Domingo añadían el colorido la imaginación del colorido la proliferación de la forma aquí no hay un eje central todo parte en todo sentido y se da el extraño caso de que se juntan los estilos anteriores a la conquista con el estilo barroco posterior a la conquista por lo tanto importado e enriquecido sin haber pasado por las transiciones que conoció Europa y por ejemplo en esta primera composición donde los artistas mixtecas habían llegado al abstraccionismo absoluto aunque esto es menos abstracto lo que parece son figuraciones tremendamente estilizadas de la serpiente emplumada Quetzalcóatl reducida ya al esquema aquí es más visible bueno todo el mundo le dice usted y es muy justo que el mejor representante en música del espíritu barroco el más amplio el más completo aunque no siempre fue barroco sino muy a menudo fue Juan Sebastián Bach bueno para mí estas dos primeras series son representaciones son los equivalentes en plástica de dos fugas de Bach es la misma estructura tema A tema B etcétera y esto sería más bien una tocata de Bach ahora bien aquí viene el figurativo no el abstracto anterior y esta figura que representa Quetzalcóatl se funde en este Quetzalcóatl serpiente emplumada ya que se que revela su identidad por su propia forma pero es muy curioso observar que el arabesco que traza el cuerpo de Quetzalcóatl es el mismo que traza el tronco del árbol de la vida en la composición que cubre un techo de la iglesia de Santo Domingo en Oaxaca por lo tanto no hay transición un estilo se funde en otro y América sigue adelante con una simbiosis de las dos sensibilidades en la plástica sin haber pasado lo repito ni por el gótico ni por lo románico es un fenómeno único en la historia de las culturas vamos a volver a tomar la historia en los años de la juventud de Alejo donde no solamente entran ya el periodismo la literatura la música la etnografía sino que también de una manera muy pronta entra a la política y es usted promotor de un famoso grupo minorista no, el promotor no, cuidado uno de los promotores soy uno de los miembros fundadores del grupo minorista el grupo minorista fue un grupo de jóvenes cubanos algunos viven aún algunos de los mejores el poeta José Zacarías Talé por ejemplo que fue un extraordinario precursor de la poesía que cometió una sola equivocación en su vida esperó 40 años para publicar sus primeros poemas en tomo si esos poemas que estaban escritos ya en el año 1925 hubieran salido en aquel año hubieran causado pero una impresión en el continente entero y en toda el habla española lo que pasa es que son dos poemas escritos en un estilo coloquial muy directo una poesía muy singular muy peculiar que se vino a conocer cuando otras cosas semejantes se habían hecho pero fue un tremendo precursor entre nosotros estaba Juan Marinello Vidaureta que es hoy por hoy la primera autoridad que tenemos en Cuba en los estudios martianos además un hombre de una ejecutoria política admirable intachable que han pasado varios años de prisión ha conocido el destierro en fin todo ese grupo este del que quedamos creo que tres somos Juan y yo y uno que estaba que podemos considerar como miembro del grupo aunque no estuvo en las primeras reuniones ni en los años de la fundación y de las actividades iniciales del grupo que se sitúan entre el 23 y el 28 o 29 que fue Nicolás Guillén digo que Nicolás Guillén se puede considerar como el minorista ese grupo se llamaba el grupo minorista porque teníamos una tal identidad de pensamiento con él su poesía no se era tan afín tan afín a la música de Amadeo Roldán tan afín a la música de Alejandro García Caturla también un músico genial malogrado por un accidente absurdo tan identificado con los conceptos de don Fernando Ortiz que también iba con el grupo de Juan Marinello de Emilio Roy en fin de todos los que estábamos allí que lo hemos considerado siempre como un minorista y si no frecuentaba el grupo era por una cosa completamente de tipo diríamos geográfico sencillamente vivía en Camagüey tenía su casa en Camagüey y nosotros estábamos en La Habana ese grupo desde el comienzo quiso reaccionar contra el apoliticismo de las generaciones del 1900 porque usted sabe también como yo y esto se ha visto en España se ha visto en América Latina se ha visto en Francia se ha visto en Inglaterra en todas partes que el 1900 produce una generación esteticista de hombres que dicen yo no leo los periódicos yo desde luego no me intereso por la política me repugnan los deportes me repugnan las multitudes este yo estoy metido en mis libros en fin y vivo aquel símbolo absurdo que se inventó yo vivo en mi torre de marfil y el no me hable usted de la guerra por ejemplo que también una manera de volverse de espaldas a la realidad social y política a la realidad social y política nosotros en cambio hace a partir del año 1923 24 hay en ese momento a partir muy exactamente parece mentira lo que es el movimiento de las generaciones en un continente muy rico en hombres como América Latina si usted me dice que el fenómeno se produce en el siglo en el año 1920 le digo que no pero es en el 21 súbitamente en el 21 se asiste simultáneamente a movimientos universitarios completamente nuevos desde Argentina hasta México aparece en el Perú la revista amauta de José Carlos María Tegui marxista él y que además hizo los ensayos sobre la realidad peruana es una maravilla aparece simultáneamente la pintura moral de Diego Rivera en México la pintura de José Clemente Orozco hay de repente sucediendo a la generación esteticista una generación profundamente comprometida y que esa sí lee los periódicos sí le interesan los movimientos de masa sí le interesan los conflictos sociales y descubre descubre el papel que desempeña la economía en la historia porque no hay que olvidar que hasta ese momento en que se nos abre lo que llamaba el maestro Luis Althusser el continente de la historia gracias al conocimiento de la economía él decía que tres continentes se habían abierto al conocimiento del hombre las matemáticas con los griegos la física con Galileo y el continente de la economía con Marx a partir de ese momento hay un viraje absoluto como sucede generalmente en el paso de las generaciones y al contrario queremos ser políticos y digamos la palabra comprometidos y violentamente comprometidos y para no entrar en una historia muy larga el hecho es que en el año 1927 por haber firmado un manifiesto donde algunos de los puntos coinciden ya punto por punto con las realizaciones de la revolución cubana muchos de nosotros fueron a dar a la cárcel y entre ellos Rubén Martínez Villena que fue una de las figuras más hermosas de mi generación un hombre un hombre que literalmente dio su vida por la lucha contra el dictador Machado y tuvo la satisfacción de verlo caer muy pocos meses antes de su muerte y Julio Antonio Mella que fue el fundador del parrio comunista cubano con el obrero Carlos Balinho y murió asesinado en México por órdenes de Machado de esa generación salí ya yo había hecho mi aprendizaje carcelario en 1927 y parece que su salida de la cárcel ocurrió de una manera un tanto un tanto novelesca no de la cárcel en si no llegó un día en que por falta de pruebas porque en realidad nos habían metido en la cárcel de una manera completamente arbitraria y los puntos del famoso manifiesto minorista que nos echaban en cara no eran ni con mucho para tanto la verdad es que no pudieron no pudieron abrir una causa correcta y tuvieron que soltarnos bajo fianza ahora bien yo estaba a mí me había molestado mucho la policía yo estaba constantemente vigilado y todo ya había decidido irme de Cuba porque además políticamente ya quemado como lo estaba no podía servir de nada y pensé venir a Europa pero pasaba una cosa no me negaban todo papel de identidad todo pasaporte todo entonces tuve la suerte en aquellos días que llegó a la Habana el poeta surrealista Robert Desnos hoy héroe de la resistencia francesa y murió en el año 45 en un campo concentración nazi hoy hay una taja en su puerta aquí vivió el gran poeta héroe de la resistencia es posiblemente el que ha escrito los poemas de la resistencia más hermosos hay uno que se titula el vigía del del puente del cambio el puente del cambio es un puente que hay en París que ya hoy en día le enseñan a los muchachos en los colegios en Francia y es una pieza antológica llega a la Habana en un congreso la prensa latina que se celebraba ya representando un periódico argentino nos hacemos amigos se entera de mi problema y se las arregla para hacerme subir adorno de un buque sin papeles llevando los distintivos que le habían dado para el congreso yo subí primero me escondí en su camarote y al poco rato llegó él con su pasaporte de francés en la mano y subió también me fui y entonces ya cuando yo sabía que el transatlántico no iba a dar media vuelta me presenté al capitán y me di a aquí estoy póngame usted a lo que quiera póngame a a limpiar las cubiertas lo que quiera yo he subido sin pasaporte me dice bueno pero está bien usted siga navegando yo por mí a mí no me molesta nada usted es amigo de la gente del congreso de la prensa latina para mí usted es un miembro del congreso ahora vea veamos cómo desembarca usted en Francia ella es ahora pero todo se arregló muy bien porque yo tenía un amigo en París que era muy amigo de Alfonso Reyes quien me iba a decir que yo me iba a ganar el premio Alfonso Reyes casi medio siglo después casi el año pasado y Alfonso Reyes tenía conocía a todo el mundo era embajador de México en París etcétera y entre él y Mariano Bull el poeta cubano arreglaron mi desembarco y en fin de cuenta de polizón que parecía que era yo en fin de cuenta desembarqué con honores diplomáticos París ha significado muchísimo en su vida yo creo que a partir de ese momento se convirtió un poco en su segunda patria sí por una extraña segunda patria una segunda patria momentánea desde luego que a París me ataba mi ascendencia hablando el francés escribiéndolo si hacía falta le vuelvo a decir que jamás he tratado de hacer yo no tengo obras literarias en francés sino artículos de periódico pequeños ensayos textos más o menos discursos pues por mi ascendencia y mi conocimiento del idioma pues desde luego que tenía que haberme atraído París en cierto modo además París en aquel momento era la capital de un movimiento de renovación extraordinario que se había extendido a España los movimientos de París habían engendrado en Madrid el ultraísmo de Barradas y Guillermo de Torre y los amigos de Rafael Alberti que empezó con ese grupo por así decirlo era una ciudad interesante había que conocerla estaba en pleno auge el movimiento surrealista y Robert de Snow me introdujo enseguida en el movimiento surrealista a las 24 horas de haber llegado y andaba yo de brazo con todo el grupo surrealista pero me ocurrió un extraño fenómeno yo nunca había ido a París con ánimo de quedarme sino de esperar la caída de Machado a salvo de persecuciones policíacas y probablemente de nuevas prisiones era muy lógico pero Machado tardó en caer todos esperábamos que Machado caería en el 31 32 cayó solamente a fines del 33 entre tanto había surgido una nueva generación de gente joven también con unas grandes grandes ímpetus políticos una generación separada solamente por dos años de la mía dos, tres años y que sin embargo manifestaron todavía diré una intensidad de acción casi más intensa que son Raúl Roa ustedes conocen Carlos Rafael Rodríguez etcétera como ensayistas este Machado tardó en caer y cuando cayó Machado cayó en La Habana había una situación tan caótica que mi madre se había quedado ya me aconsejó que no volviera y entonces fue cuando empecé a trabajar en cosas de radio trabajé en Radio Luxemburgo y en el Posto París y todo y llegué a dirigir un estudio de grabación de programas en disco hasta el año 1939 donde ya volví a Cuba no por la guerra porque la guerra empezó solamente a fines del 39 y yo regresé a comienzo 39 pero regresé a Cuba hostigado por la nostalgia necesitaba volver a mi país volver a mi Habana volver a mi gente volver a un lugar donde la gente me hablara el idioma que oía desde la infancia y empezar a hacer mi obra en serio sin embargo París tuvo para mí una enorme utilidad a través del movimiento surrealista cuando empecé a ver América yo veía que los surrealistas buscaban en la vida diaria elementos maravillosos que conseguían difícilmente muy a menudo haciendo trampa muy a menudo reuniendo elementos para crear una realidad maravillosa que había sido prefabricada cuando todos esos elementos maravillosos los teníamos en América Latina y fue en París tan lejos cuando empecé a cobrar conciencia de América Latina y de todo esto que veníamos hablando del barroco y del estilo barroco de las formas en expansión de las características que vinculaban el barroco prehispánico al barroco posthispánico etcétera etcétera y al ver la generación del 98 empecé a estudiarlos en función de las realidades americanas a mí siempre me había llamado la atención una patética frase de Hernán Cortés en una carta de relación a Carlos V cuando él dice esta cosa muy dramática y que me había inducido a pensar mucho después de pintarle los portentos del imperio mexicano que le había sojuzgado por lo tanto termina una carta diciendo y no digo más porque son tantas las cosas portentosas que se ven en esta tierra pero no conozco las palabras que sirven para expresarlas que no puedo contarle a usted todas las maravillas de esta civilización civilización que le había comparado según nos dice Bernal Díaz del Castillo con los encantamientos de Amadís de Gaula porque no hay que olvidar que cuando se hace la conquista en México en el 1521 bajo Francisco I el área urbana de París era de 13 kilómetros cuadrados y el área urbana de México era de 100 kilómetros pues me pongo a estudiar a los del 98 y me doy cuenta por ejemplo que la prosa de Azorín que se me daba entonces como la cosa ejemplar y admirable no servía para traducir el mundo americano es vano tratar de pintar la selva americana que yo he tratado de pintar en mi novela Los Pasos Perdidos con una prosa de los Azorín sin embargo Bajinclán con la prosa de Bajinclán podía penetrarse muchos arcanos del mundo todavía no describían un escrito no pintado de América Latina en folclore en costumbres en ciudades que crecen demasiado pronto en la selva hasta en la forma humana podríamos decir en la música no digamos hasta tal punto que en fin Bajinclán logra con su tirano banderas darnos una novela que es un 50% española un 50% latinoamericana la consideramos en cierto modo como un punto de partida del personaje del dictador en la literatura latinoamericana y veo por lo tanto que hay instrumentos que sirven para expresar ciertas cosas y otros que no entonces con esa revisión de valores desechando ciertas cosas me voy acercando a los que me pueden enseñar algo en eso y debo decir que el estudio Bajinclán aunque jamás he tratado de imitarlo porque si no se vería el juego enseguida en un estilo demasiado personal me sirvió de mucho muchísimo y debo decir que en este caso me pasa lo que el hombre que se enorgullece de haber estado desde el primer momento con una buena causa yo soy el hombre que estuve con la causa Bajinclán siempre y tengo la satisfacción de ver que hoy la fama mundial de Bajinclán se acrece de día en día en este momento divinas palabras se ha representado en Italia se ha representado en Francia por dos compañías distintas una francesa y una española se ha representado en Inglaterra se ha representado hace poco en México creo que en distintos países del hemisferio sur actualmente probablemente los admiradores de Bajinclán ignoran que uno de los muy grandes compositores polacos contemporáneos Penderecki y cuidado que Polonia tiene en este momento un equipo de compositores de un valor extraordinario aplastante es un renacimiento musical el que tiene y Penderecki posiblemente esté a la cabeza acaba de terminar una ópera sobre una de las comedias bárbaras de Bajinclán que va a ser representada en el mundo entero Bajinclán crece todos los días además yo observo la juventud universitaria yo he sido catedrático en Caracas durante diez años en Cuba durante cuatro y media en la universidad observo la juventud Bajinclán para ellos no ha caído como Antonio Machado no ha caído no hablaré de la generación más reciente el Oscar el Alberti ayer hablo de la generación del 98 como Bajinclán en ciertas cosas no ha caído pero cuidado un detalle muy curioso esta mañana mismo fui a la librería a Madrid no se reeditan las mejores obras de Bajinclán y algunas de las mejores obras de Bajorra siguen siendo desconocidas incluso en España es una cosa increíble por ejemplo ver que una la mejor novela que se ha escrito a mi juicio en español sobre la invasión napoleónica en España es el escuadrón del brigante de Pío Bajorra que no se ha reeditado desde la primera edición de la editorial Carro Rayo o Renacimiento que mi padre que mi padre me entregó allá por el año 1920 cuando tenía yo 15 años la gente ignora que Bajorra era un formidable cuentista sus cuentos no se han reeditado desde la edición que todavía tengo yo en La Habana que data del año 20-19 ¿no? y esos tres veo que se mantienen muy en pie en tanto que otros caen ahora Bajorra no es barroco Bajorra donde lo cuando yo dirigí la editorial nacional de Cuba como te sabes que la dirigí durante cuatro años y medio y publiqué 73 millones de tomos en cuatro años y medio actualmente la editorial nacional de Cuba se transformó en el instituto del libro que ha mantenido ese ritmo de producción adscrito ahora al recién creado el ministerio de la cultura bajo la dirección de un hombre que está llevando admirablemente la cosa que es Rolando Rodríguez cuando se inauguró la editorial primero fue la imprenta nacional seguida la editorial nacional de Cuba las ediciones del estado abrieron se abrieron al público la primera cosa que publicaron fue el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha tirado a 100.000 ejemplares 100.000 ejemplares que se agotaron y se hizo este experimento increíble en un país donde la gente no leía me da vergüenza decirlo pero era así la gente se ha puesto a leer de una manera fabulosa en un país donde no había editoriales literarias porque el escritor por bueno que fuera que quería publicar una novela o poeta que quisiera publicar poesía tenía que ir a una imprenta con sus 300 dólares en el bolsillo pagarse la edición y después llevársela a su casa y repartirla en un carro de alquiler de a 10 por aquí 5 por allá y 8 por allá súbitamente hemos pasado a ser después de la revolución y del esfuerzo de propaganda hecho por el libro la victoria contra el analfabetismo que no nos queda uno los medios los más media puestos al servicio de la propaganda del libro del cine del teatro del ballet de la música del espectáculo hoy en día somos y esto es una obedece a una conclusión de la unesco el mayor productor de libro per cápita del continente latinoamericano y por ejemplo estas ediciones de libros míos son las ediciones cubanas de los libros míos que ustedes conocen en edición española y en edición mexicana estas son las ediciones cubanas los pasos perdidos el concierto barroco dos novelas el recurso del reino de este mundo y el acoso el siglo de las luces donde han puesto una decoración barroca de un abecedario observen que todas las portadas son barrocas sobre todo las otras tres bueno esta colección que incluye los poemas de Nicolás Guillén que incluye la obra poética completa de José Lezama Lima que incluye los cuentos de Onelio Jorge Cardoso en fin de los escritores punteros de nuestra literatura contemporánea son libros que salen a la calle a cien mil ejemplares de entrada y se venden hay veces que no se venden no, 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 no el cambio es asombroso extraordinario y no teníamos editoriales antes porque los editores consideraban que no era negocio había editores sí, estoy estudiando la palabra pero de libros didácticos de libros de ventas seguras hemos hablado más de una hora si mi reloj no miente y apenas hemos entrado todavía en su obra vamos si le parece hablar de la primera novela editada en Madrid en castellano claro está en 1933 era una novela que responde a una moda en cierto modo en cierto modo de esa época de reivindicación de la cultura indígena en este caso negra negra en este caso cubana o criolla cubana criolla digamos criolla el título del libro era que es una palabra de dialecto afro-cubano que todavía a veces se oía por allí que significa Dios lo ha doceas viene después un viaje a la Habana del que nos habló más tarde la segunda guerra mundial que lo devuelve a su tierra natal con una estancia posterior en Haití que fue también importante bueno fue un viaje fue un viaje ya casado con mi esposa Lilia nos casamos en el año de 1941 en el año de 1943 fue una cosa muy casual lo de Haití llegó a París el gran rector francés Louis Roubet que era muy amigo mío que fue a hacer una gira teatral Haití hizo una gira teatral Haití y me dijo ¿por qué no vienen con nosotros mi esposa y a mí? fuimos y me encontré con el mundo de lo real maravilloso lo maravilloso que buscaban los surrealistas con artimañas de pincel inspirándose mucho en los cantos del maldoror de Lothramon en la poesía de Rimbaud esta veía al estado bruto al estado vivo y además cosa curiosa con un trasfondo político y escribí el reino de este mundo que es la historia de las tres primeras sublevaciones criollas había habido muchas rebeldías antes desde el comienzo ahora las tres primeras sublevaciones con garis de revolución con organización y que culminan en la independencia de la antigua colonia de Santo Domingo este se produce en Haití y por eso escribo ese libro eso de lo real maravilloso ha sido aludido muchísimas veces por todos los críticos y tratadistas por algunos grandes escritores latinoamericanos que hemos tenido aquí sentados en ese sillón lo real maravilloso realmente es una definición que cuadra a un descubrimiento que hace de repente Alejo Carpantier y es que lo real maravilloso estaba ahí no había por qué inventarlo había algo más importante que el surrealismo que estaba intentando inventar un falso maravilloso ¿cómo se vio usted cuenta de que existía lo real maravilloso de que América realmente toda es lo real maravilloso? Pues precisamente el día cuando digo que empecé a verlo de lejos en que militando en el grupo surrealista yo colaboré un poco en las revistas de ello pero no mucho tiempo me dije pero si lo que ellos buscan aquí está allá el Estado Bogotó y tan no me equivocaba yo que cuando el fundador jefe papa del grupo que era André Breton se encuentra ante el mundo latinoamericano por primera vez en su primer viaje a México que hace creo que en el año 42 o 43 tiene una exclamación México tierra de elección del surrealismo se encontraba en las calles lo que él había buscado muchas veces en París sin encontrarlo y si hubiera conocido un poco mejor América Latina lo hubiera encontrado en todas partes casi de América Latina otra de las cosas que dijo el maestro Carpentier y que también han sido ampliamente comentadas desde entonces es que los hispanamericanos han inventado una novela o han reconstruido por así decirlo un nuevo tipo de novela épica que se acabó la novela psicológica para el escritor de nuestro tiempo mire yo no hago de ello una regla absoluta yo no digo que que un novelista con grandes dotes de psicólogo no nos pueda dar mañana cualquier día en Europa una gran novela psicológica digna de colocarse al lado de las obras maestras del género Stendhal el mismo Proust ahora lo que si es cierto es que por ejemplo en ciertos países de Europa pongamos Inglaterra por ejemplo los países escandinavos una novelesca puede vivir independientemente de un contexto político en América Latina es imposible en América Latina nuestra vida está tan ligada al factor político para bien o para mal para tragedia o para momentos de gran culminación y de gran victoria que no podemos prescindir de ese contexto épico y no podemos destacar al hombre sacarlo así como con pinzas de un ambiente colocarlo en una mesa y decir voy a estudiar a este hombre solo el hombre hay que estudiarlo en función de su grupo en función de la praxis en función de las pulsiones de su contexto humano hay que ver hacia donde va y que es lo que quiere y cuando se logra colocar el hombre en ese contexto se logra lo que yo llamo la novela épica y la novela latinoamericana si la observa usted en sus mejores manifestaciones es una novela que tiende cada vez más a lo épico está claro que para Alejo Carpantía el escritor no es el hombre que labora en su torre de marfil sino que es un hombre comprometido con su tiempo con los problemas de su época con su pueblo y con su circunstancia acaso por eso nos da el ejemplo de que él es un hombre que trabaja mucho y duramente es un escritor lento minucioso un escritor que trabaja el idioma casi artesanalmente como un orfebre con una paciencia infinita hasta lograr este prodigio de prosa y al mismo tiempo sin embargo es un político y es un ciudadano con una actividad plena en todos los órdenes de la vida un hombre que no quiere ser ajeno a nada de lo que pasa ¿no es así? pero me parece que acaba usted de poner exactamente de señalar el hecho tal y como es yo no veo por qué el escritor no ha de ser un ciudadano esa es una pretensión que tuvieron ciertos estetas de comienzo de siglo gente del tipo Oscar Wilde digamos del tipo Gabriel Danuncio Gabriel Danuncio que no tenía palabras con que estigmatizar los movimientos socialistas de su época no, no él vivía en la zona de Botticelli del arte puro de la belleza escribían la palabra belleza con B etc. a mí me parece que esto es completamente imposible y menos en el siglo en que vivimos además ese invento esteticista esa posición esteticista elitista del creador de arte o de literatura fue un fenómeno en realidad muy pasajero que duró unos 40 o 50 años que no es nada sin hablar en este momento de que amemos o no su obra pero Víctor Hugo fue un maravilloso ciudadano fue un hombre que hizo que incluso a nosotros cubanos nos es muy sensible la memoria de Víctor Hugo porque recordamos que en los momentos más duros de nuestra primera guerra de independencia la del 68 escribió dos cartas admirables a las mujeres cubanas Víctor Hugo estigmatizó la invasión de México por Maximiliano y mandó un texto de apoyo a Benito Juárez que este hizo reproducir en carteles y hizo pegar en todas las calles de las ciudades era un hombre que era ciudadano del universo entero Emilio Sola fue un magnífico ciudadano casi todos los grandes escritores del 19 incluso en España en Inglaterra y todo fueron escritores y ciudadanos y yo diré sinceramente yo no veo por qué no he de ser ciudadano y como tengo entendido que el escritor más dotado del mundo no puede dedicar 12 horas diarias a la producción literaria porque además viene un cansancio viene una cosa es imposible esa concentración un escritor que trabajara 12 horas diarias sobre una sobre sus cuartillas acabaría por detestarlas sencillamente yo no veo por qué un escritor no ha de desempeñar sus funciones de ciudadano yo diría más soy ciudadano casi antes que escritor porque creo que en lo que se refiere a mi país al menos el destino de 9 millones de hombres es mucho más interesante que un libro más o menos que yo pueda hacer aunque desempeñar funciones que tienen que ver con ese destino no no disminuyen en nada mi posibilidad de trabajo en mi propia obra al contrario son esos hombres de mi pueblo los que hacen posible que los libros Nicolás Guillén los míos los de Onelio circulen a 100.000 ejemplares actualmente estoy desempeñando un puesto diplomático soy diputado además a la asamblea del poder popular a la asamblea nacional del poder popular de mi país pero yo no veo por qué no voy a compaginar ambas cosas al contrario diré que en una cosa encuentro en mis actividades de ciudadano experiencias problemas cosas que nutren mi obra futura estoy adquiriendo experiencias que encerrado en una biblioteca no podría adquirir viaje a la semilla es un libro aparecido en 1944 más tarde incluido en la guerra del tiempo cuento 1946 un libro del que nos habló la música en Cuba después el reino de este mundo Caracas 1948 del que hablábamos hace unos momentos en el año 1953 aparece la primera novela de la que se habla ya con una amplia repercusión Los pasos perdidos efectivamente esta novela es el producto de es el resultado mejor dicho de un viaje que anhelaba hacer desde la niñez como todos los niños de mi edad no sé si siguen en fin los niños de mi edad en aquella época nos alimentábamos de Emilio Salgari lógico yo no sé si los niños siguen leyendo Emilio Salgari Emilio Salgari es una maravilla para mi juicio mucho más interesante que Julio Verne además yo de niño detestaba a Julio Verne me encantaba Emilio Salgari y había leído una de esas enfermedades infantiles esas escarlatinas que han sido erradicadas del mundo había leído en un estado febril una novela titulada El hombre de fuego que era una novela que ocurría en la selva amazónica y me había quedado un deseo infantil de penetrar la selva amazónica y por fin estando en Venezuela y teniéndola relativamente cerca un día me resolví y con un par de amigos nos internamos en la selva amazónica remonté el orinoco hasta más allá de San Fernando de la Tabapo ciertos tránsitos del orinoco los realicé en esta embarcación bastante precaria como ven ustedes en una canoa que tiene sencillamente una toldilla de fibras trenzadas en un río que tiene algunos momentos siete kilómetros de ancho y donde se producen tempestades como las de un mar yo en esta canoa he pasado un susto grande en una tempestad y un buen día me encontré frente a la naturaleza del cuarto día de la creación me encontré frente al salto del ángel en la gran sabana región que fue descubierta solamente para la geografía y para el conocimiento de la geografía universal en el año 1936 esta cascada es la más alta del mundo tiene alrededor de 1600 metros de caída y esta nube que ven ustedes aquí que ha sido admirablemente fotografiada nos muestra la nube que se produce por la misma caída del agua que no llega abajo abajo lo que llega es un agua nebulizada y hay esta nube permanentemente al pie de la cascada conociendo este mundo portentoso donde hay cosas como esta en medio de la selva se encuentra usted de repente con un abismo circular de este tipo aquí cabe la torre Eiffel íntegra no veríamos más sino la cima porque este tipo de ollas que se encuentran en la selva yo no conozco el origen de ellas en plena maleza tienen hasta 300 y 400 metros de profundidad y en realizando ese viaje realizando ese viaje me tropecé con una cantidad de gente interesantísima un griego buscador de diamantes que viajaba con la odisea en un bolsillo y un libro de Genofonte la retiraba a los 10.000 en este bolsillo y por la noche nos leía fragmentos en griego sobre el remontando el orinoco y me encontré a un hombre que se había dedicado a un oficio creo que es único en su género le llaman el fundador de ciudades se llama Lucas Fernández Peña y su oficio consiste en fundar ciudades él camina en la selva entra en regiones inexplorables inexploradas y dice aquí me instalo construye varias casas varias chozas y hace amigo de los indios de los indígenas y cuando viene a ver hay una ciudad construida al cabo de 3 o 4 años ya hay una pequeña pista de aterrizaje para avionetas pequeñas entonces vuelve a tomar su mochila porque él dice que todo molesta en la selva él lleva exclusivamente una tablilla de chocolate lo demás se lo busca por el camino sabe aprovechar todo lo que hay en la selva y funda una segunda ciudad y una tercera ciudad y una cuarta ciudad y hasta ahora lleva 7 fundadas personajes de novela conocí un capuchino extraordinario el padre Bombechio que era un misionero de San Carlos del Río Negro que me habló de las tradiciones de los indios y entonces me digo pero si estos aquí son los personajes de novela fabulosos en este orinoco que es un remontarse del tiempo porque significa que es el agua de Heráclito es decir es el agua que pasa por ciudades de hoy y que va remontando 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 hasta el paleolítico que en ese mundo de paleolítico encontré a la gente que acaso más me haya enseñado en el mundo son esos que ha convenido en llamarse los salvajes no existen tales salvajes si son hombres que no han leído la divina comedia ni saben de la existencia de Homero ni de ninguno de estos clásicos son hombres que en el medio donde viven y de acuerdo con las finalidades de reproducción de vida y de supervivencia de su raza y de su especie han llegado a ser maestros en todas las disciplinas que les son necesarias buenos constructores alfareros tejedores buenos pescadores buenos cazadores con unos instintos que nosotros hemos perdido le huele a usted la lluvia 48 horas de ventaja conocen lo que significa el vuelo de los pájaros el movimiento de los animales las corrientes el color del agua no se pierden nunca en la selva cuando nosotros apenas caminamos cuatro metros estamos perdidos para siempre estamos en peligro de muerte porque nunca sabemos regresar al punto de partida y allí en ese mundo descubrí que ellos tenían una música incipiente una poesía incipiente una danza incipiente y que para ellos música religión danza y música eran cuatro valores paralelos la poesía en ellos se liga inmediatamente con la música con el ritmo los ritmos elementales y tienen hasta tradiciones muy curiosas le cuentan a usted la historia de una guerra entre dos tribus por el rapto de una linda mujer es el rapto de Lene y la guerra de Troya no Noé ellos tienen el mito de Noé y la salvación de las especies animales haciendo subir dos dos ejemplares de cada especie a bordo de una canoa etcétera 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 me di cuenta que era una gente interesantísima y en medio de esa gente vi una india que me llamó la atención una india de la raza Piaoa una raza muy hermosa fuerte que me llamó la atención por su belleza apareció una princesa egipcia e hice de ella el personaje de Rosario que es el único personaje inventado de mi novela aunque inventado como personaje de novela pero no físicamente puesto que el retrato de Rosario aquí está esta es Rosario es la heroína femenina de mi novela y esto es una verdadera primicia porque yo creo que jamás nadie había conocido a Rosario se ha reproducido esta foto hace algún tiempo de España pero así y ven ustedes la nobleza de los rasgos para aceptar es absolutamente las princesas egipcias que vemos esta fue la que me dio el físico de Rosario Los pasos perdidos viene luego en 1956 la guerra del tiempo tres relatos largos que acabarían siendo cinco en 1970 y acaso sean más en el futuro además en el principal de ello que es como se llama el camino de Santiago si usted ha observado rindo homenaje porque eso sí es bien visible a la novela al movimiento novelístico más importante para mí de la historia de todas las literaturas que es la picaresca española la picaresca española que he estudiado en su totalidad y deploro que no se conozca más porque he visto mucha gente incluso en España que no conocen la última obra estupenda de la picaresca que es Mi vida de Torres Villarroel el principio de Mi vida de Villarroel es absolutamente el comienzo del famoso Tristan Chamby de Stern de Lauren Stern en Inglaterra y es el libro que se anticipa a las confesiones de Rousseau es el primer antecedente de las confesiones de Rousseau jamás en ningún país del mundo ha habido un movimiento novelístico que dure cerca de 300 años la picaresca española es el primer movimiento novelístico continuado que se registra en ninguna historia literaria arranca del Lazarillo termina en Torres de Villarroel pero pasa a América porque la primera novela esencialmente latinoamericana El Periquillo Sarmiento de Lizardi que es una novela publicada en 1817 es la última novela picaresca en lengua española y es la primera novela latinoamericana luego se hace el enlace con la picaresca vamos con la ópera maestra que surge después de una novela corta de la cosa 1958 en 1962 se publica El ciclo de las luces que tenemos en algunas ediciones aquí esta es una de las ediciones aparecidas en España si y que pienso que ha sido el libro que ha consagrado por decirlo así a escala universal a Alejo Carpentier no sé supongo que él tiene también una estimación personal sobre su obra bueno yo diré que es una novela que a mí francamente me gusta en la medida en que un autor queda satisfecho de una obra que nunca es en forma absoluta porque uno ve demasiado los defectos pero en esta novela había realizado algo que yo estaba buscando realizar y es desplazar el eje de gravitación de un conflicto europeo hacia mi mundo que es el de América Latina y muy especialmente el Caribe y muy especialmente también La Habana parto de un personaje histórico muy mal estudiado hasta ahora que es Victor Higge y situo las influencias de la revolución francesa en el Caribe primero donde era el centro de propaganda que instalaron los principales enviados de Robespierre y la revolución francesa en la isla de Guadalupe para fomentar las guerras de independencia de América fracasaron en el intento Victor Higge no se mostró acaso a la altura de los acontecimientos pero hay una cita al comienzo del libro una cita del libro del libro hebraico el Soar que lo dice todo las palabras no caen en el vacío pueden fracasar los hombres pero el espíritu revolucionario subsiste y efectivamente va a desembocar en la guerra de independencia de América como teórico de lo americano que es usted ¿cómo cree que se puede madurar la cultura latinoamericana que está en un momento especialmente de expansión de sensibilidad acusada y cuál puede ser su postura con respecto a la cultura europea y a la cultura norteamericana que tanto ha incidido también sobre su isla en lo que se refiere a la cultura norteamericana la verdad es que hay que ver qué aspecto de la cultura norteamericana hay una cultura norteamericana de invasión lo que llamaríamos una cultura colonizadora y una cultura imperialista digamos la palabra que consiste en imponernos hábitos costumbres trastocar nuestras costumbres imponernos el idioma imponernos eso lo vimos los cubanos que hemos que nuestra isla sella 90.000 ya los Estados Unidos lo hemos padecido y lo hemos visto hemos conocido una época en que ya los letreros de las tiendas estaban en inglés y las antiguas bodegas españolas tan agradables se llamaban como se llama groseries y cosas por el estilo bueno eso no es cultura ni es nada eso es imposición de una sociedad de consumo que trata de vendernos productos a través de los vehículos de la publicidad ahora la cultura es verdadera la cultura de Emerson la cultura de Walt Whitman la cultura de Toro la cultura de que es representada por las novelas de un Faulkner esa cultura bienvenida sea no creo que a pesar de todo por razones de idioma que no nos ayudan vaya a tener una gran influencia aunque la ha tenido ya un poco Faulkner sobre todo pero no mucho más y en lo que se refiere a la cultura europea nos asimilamos por derecho de reconquista diríamos de conquista a la inversa los elementos de ella que consideramos útiles interesantes y provechosos creyendo que nosotros podemos además aportarle una serie de elementos y no es hoy porque hay un solo detalle que yo quisiera señalarle a usted que es muy curioso muchas nociones nuevas en el hombre europeo le vienen de América cuando toma usted la gran enciclopedia de Diderot y D'Alembert que fue la primera enciclopedia del siglo XVIII la de los enciclopedistas y busca usted el artículo Independencia se encontrará usted que en tiempos de D'Alembert y Diderot la palabra Independencia tenía un significado meramente filosófico significado filosófico significado filosófico exclusivamente la independencia del hombre frente a la divinidad posible o imposible imposible según ellos la independencia del hombre frente a ciertos principios ciertas cosas o no se habla de independencia política para nada el concepto de independencia política nace en el mundo con las guerras de independencia hispanoamericanas o latinoamericanas que fueron en realidad ahora que estamos asistiendo hemos asistido mejor dicho en este siglo a la descolonización de tantas regiones del globo las guerras de independencia latinoamericanas no hay que olvidar de fueron las primeras guerras anticoloniales pero eso sí guerras anticoloniales hechas con una gran nobleza una gran nobleza que fue la de José Martín que pudo consagrar su vida al punto de darla en dos ríos muriendo por la independencia de su patria y que sin embargo jamás pronunció una palabra contra España el pueblo español y la cultura española decía combatimos el sistema del coloniaje español pero jamás el pueblo ha sido Martín el más fiel de todos y el gran admirador de la cultura española España nos ha dado un mundo y yo diré que para mí personalmente es con alegría que vi que el pueblo de Cuba compraba la edición que abrió las ediciones estatales revolucionarias de Cuba comprando cien mil ejemplares del Quijote por la sencilla razón de que para mí el Quijote es de todas las grandes obras maestras están colocadas en un nivel tal que hay muy poca comparación muy pocas en ese nivel para mí es la obra cumbre y es la obra cumbre por una razón no por todas esas cosas que se han dicho que si que si la dicotomía Sancho Quijote representa los dos aspectos del hombre que si es el carácter español como sostienen uno o otro etcétera no para mí Cervantes ha logrado una proeza de tipo técnico en el Quijote sin proponerse lo que es único en la historia de la literatura es hacer convivir en un plano de perfecta coherencia lo irreal y lo real la España que pinta Cervantes es la España de su época pero el Quijote se pasea tranquilamente en esa España llevando su mundo interior es decir es un personaje de cuatro dimensiones que vive en un mundo de dos dimensiones eso lo han tratado de hacer muchos escritores y siempre tiene uno que optar por lo uno o por lo otro o está uno en el cuento de hadas o está uno en la novela realista a mi entender hay dos obras que han logrado eso la odisea del viejo Homero porque Ulises es un hombre tan humano como usted y como yo a pesar de las sirenas los lotófagos los nestrigones y todo y sus cuatro aventuras sentimentales incluso son los que todo ser humano todo hombre conoce en la trayectoria de su vida porque Penélope Nausicaa esta Circe y Calipso son cuatro arquetipos femeninos y no hay otros en realidad el Quijote el Quijote digo con el Ulises son las dos únicas obras repito donde se ha logrado de una manera absoluta la coexistencia de lo real y de lo maravilloso con estas palabras por otra parte tan características de Alejo Carpantier y con este juicio sobre el Quijote tan maravillosamente dicho y que no podría mejorarse acaso hemos encontrado el final ideal para esta entrevista no el final ideal porque esperamos a que con el tiempo tendremos ocasiones de seguir conversando enriqueciendo y gratificando nuestro espíritu con cosas que nos gustará seguir escuchando de sus labios maestro muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!